Durante la clasificación de la Eurocopa 2016, destaca el debut de la selección nacional de un territorio que si bien no hizo un gran papel, es para muchos el primer paso de la construcción de una nueva identidad en el continente europeo. Gibraltar es un territorio que por continuidad geográfica cualquiera pensaría que es parte de España, pero que su estatus actual se mantiene como uno de los 14 territorios ultramar del Reino Unido. Si ya sabías esto, ¿alguna vez te preguntaste por qué? Para saberlo, quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de mi amigo Karim Halal. En su canal encontrarás excelentes videos sobre política europea, incluyendo varios sobre Gibraltar. Te dejo el link en la descripción. Antes de empezar, veamos ciertas nociones de geografía. Gibraltar es un pequeño territorio de poco menos de 7 kilómetros cuadrados y 33.000 habitantes ubicado al sur de la provincia española de Cádiz, con quien comparte la segunda frontera terrestre más corta del mundo, de solo unos 1.200 metros. Por su posición geográfica, la península de Gibraltar está situada en uno de los tramos marítimos más concurridos del mundo, ya que se ubica entre la unión del océano Atlántico y el mar Mediterráneo, por medio del conocido Estrecho de Gibraltar, y a poco más de 20 kilómetros de las costas africanas. Es decir, un territorio que, a pesar de sus diminutas dimensiones, no pasa desapercibido en absoluto. De hecho, en la antigüedad, fenicios y griegos visitaron la península, a la que identificaron como una de las columnas de Hércules, las que se habrían considerado como el límite del mundo conocido. Este punto se asociaba con la frase Non terrae plus ultra, o no hay tierra más allá del océano Atlántico. Por tal motivo, es que la bandera española tiene el lema de plus ultra, aludiendo que ellos sí descubrieron tierras más allá de la entonces frontera europea. Y al igual que todo el territorio español, Gibraltar vería pasar una gran cantidad de pueblos y estados sobre su territorio. Íberos, fenicios, romanos, visigodos, bereberes y árabes. Estos dos últimos grupos son asociados a la era musulmana de Hispania, iniciada cuando el general del califato Omeya, Jabal Tariq, desembarca en Gibraltar para iniciar la conquista del entonces reino visigodo. Sí, de este militar proviene el nombre del territorio. Durante la reconquista, Gibraltar sería uno de los territorios en ser disputados entre los reinos de Castilla y Aragón y el reino nazarí de Granada, siendo recuperado por los cristianos durante el sitio de Gibraltar. Desde ahí, se convirtió en un importante punto geoestratégico de la monarquía hispánica, llegándose incluso a crearse un título nobiliario basado en el territorio, el marquesado de Gibraltar. El destino del territorio cambiaría rotundamente durante la guerra de sucesión española, en la que luego de la muerte del muy guapo Carlos II de España sin descendencia alguna, comienza la intervención de las potencias europeas partidarias de dos bandos, borbónicos y austracistas. Lo que nos compete de esta guerra es que aquí ocurre la toma de Gibraltar por los austracistas al mando de Inglaterra. Al final de la guerra se firma el Tratado de Utrecht. En él, se estipula que aunque los borbones hayan podido retener el trono, esto les costaría ceder ciertos territorios, incluyendo el Peñón de Gibraltar a Gran Bretaña, una de las tantas razones que la convierten desde ese entonces en una de las principales potencias de Europa, ahora con la soberanía de un espacio tan estratégico como Gibraltar. Importante resaltar que, para ese entonces, el territorio no era el mismo que el actual, y además se ha ido extendiendo, incluso ganando territorio sobre el mar. Por esto, en España, el puesto actual que hay para el cruce fronterizo es conocido como la verja, en lugar de frontera. Sea como fuere, desde ese entonces Gibraltar ha permanecido bajo soberanía británica por tres siglos. Y aunque hayan existido múltiples intentos españoles por recuperarlo, ya sea por la vía diplomática o militar, todos han sido infructuosos. Para el Reino Unido, el territorio ha servido también como una importante base naval de apoyo en conflictos tan cruciales como la Segunda Guerra Mundial. Y dicho sea de paso, una de las razones por las que el régimen franquista rechazó en su momento la oferta de entrar a la guerra con el bando del eje es porque reclamaba que le fuese devuelta la soberanía sobre Gibraltar. Y, hablando sobre Franco, durante su gobierno también se planteó la situación de Gibraltar ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas con el objetivo de poner fin a su situación colonial. Porque, sí, mucha gente considera a Gibraltar como la última colonia en Europa. Y, por su parte, los gobiernos británicos han alegado que el territorio no debe modificar su estatus sin consentimiento de los gibraltareños. Por este motivo, a fecha de hoy se han realizado dos referéndum sobre la soberanía de Gibraltar, uno en 1967, en el que pasaría bajo soberanía española, y otro en el año 2002, en el que su soberanía sería compartida entre ambos países. Los resultados de ambos plebiscitos fueron abrumadoramente favorables para la soberanía británica. Sí, algo muy parecido a lo que ocurre con las Malvinas. Eso sí, a pesar de los resultados de estas consultas, basadas en el principio de libre determinación de los pueblos, muchos españoles consideran que, aquí se debería aplicar el principio de integridad territorial, que evoca el derecho de un Estado a preservar intacto su territorio ante una intervención exterior. Y los británicos, por su parte, continúan diciendo que, mientras el territorio siga teniendo monos libres, permanecerá bajo su soberanía. No obstante, el panorama de los gibraltareños ha cambiado drásticamente con el resultado del Brexit del 2016, en el que el 83% de los votantes hubiera preferido permanecer en la Unión Europea por obvias razones. Resulta que un aproximado de 11.000 personas cruzan la verja todos los días por motivos laborales, comerciales y turísticos, lo que dificultará considerablemente las relaciones entre España y Gibraltar. De todos modos, es muy probable que los gibraltareños continúen forjando una identidad propia que se vive plasmada en hechos como su equipo de fútbol, sus candidatas representantes en los concursos de Miss Universo o en el Llanito, una variedad lingüística que consiste en la mezcla del inglés y español con acento andaluz que suena algo así. Asimismo, Gibraltar es uno de los territorios con mayor PIB per cápita en el mundo y goza de una economía fuerte y estable basada en los servicios financieros, las apuestas en internet y en la industria naviera. Su estatus actual de territorio británico le permite cierta autonomía y se posiciona entre los 17 territorios de la lista del Comité de Descolonización de la ONU. Por todo lo anterior, habría que estar atentos a la evolución del estatus de este pequeño pero curioso territorio. Visto como la última colonia europea por españoles, como una entidad libre pero asociada a ellos por los británicos y como aquel territorio ocupado por una conveniencia geoestratégica para muchos otros, ¿cuál crees que debería ser el destino de Gibraltar? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, gracias Sebas por invitarme a participar en él y en mi canal tenéis otro vídeo también sobre Gibraltar pero en relación con la Unión Europea. Así que nada, id a checaro también, apoyad ambos vídeos a tope y nos seguimos viendo por aquí por YouTube. No te olvides de dejar tu comentario y suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos vídeos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!